Bueno, le voy a dar la bienvenida a la congresista Rosamaría Bartra. Ella, ustedes saben que ha sido también parte de la mesa directiva en el año pasado. Es congresista de Fuerza Popular y ha dicho varias cosas en las últimas horas. Dice que espera que el presidente nombre un gabinete totalmente nuevo. Y entonces la pregunta... Buenas noches. Bienvenida a todos, se sabe. ¿Cómo está, congresista? Gracias, Milagro. Es muy bien. ¿Por qué el presidente tiene que presentar 19 nuevos ministros? Primero, Milagros, habría que decir que esta es una situación nueva. No tiene un precedente con el cual hacer una analogía. La Constitución no es taxativa. Hay un vacío normativo para poder determinar si deben irse todos o si es posible. que algunos de ellos puedan tener cambio de sillas o sentarse en las mismas. No hay un desarrollo constitucional al respecto. Cuando esto ocurre, es normal y es así como se hace en Chile, en Argentina, en la India, en la China o en Japón, se interpreta. Y para hacer esta interpretación, y nuevamente, es así como se hace, se tiene que hacer en base a métodos y en base a principios. Voy a desarrollar el tema de los principios para que se pueda comprender. Comprender, creo que no necesariamente usted, porque al estar en la sala de espera, sentí un tono de crítica en cuanto a mi apreciación, porque también tengo que decir que esta es mi interpretación. También la de Galarreta y la de Becerra. Son nuestras interpretaciones en todo caso, porque estamos hablando del respeto a la Constitución y del respeto a cómo es que se interpreta esta, al no existir un desarrollo taxativo en nuestra Carta Magna. Hablamos de dos principios fundamentales, el principio de proporcionalidad y el principio de coherencia. Desarrollemos el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad te permitiría evaluar el costo de esta medida. ¿Qué significa evaluar el costo? Que en este caso vamos a individualizarlo. Por la cabeza de la señora Marilu Martens, que es por quien han pedido finalmente la cuestión de confianza, traduciendo una política educativa que hasta ahora no sabemos exactamente de qué se trata y podría y me gustaría tener todo un programa o el tiempo necesario para poder hablar de la política educativa, un tema que no solamente es fascinante, es necesario, y hay la urgencia de que se puede explicar en qué consiste esa política educativa que defienden, por la cabeza de la señora Martens, por esa política educativa que jamás ha sido puesta en cuestionamiento, por una persona que ha sido designada a dedo, ¿se va a poner en juego a 130 parlamentarios que han sido elegidos por el pueblo? ¿Hay proporcionalidad en eso? No entiendo ese razonamiento. ¿En el caso de que negarles la posibilidad de cambiar una ministra a cambio de poner en riesgo a todo un gabin, a todo un parlamento, es decir, de poner en riesgo a todo el parlamento a cambio de un ministro? ¿Es eso proporcional al momento de hacer la interpretación? No entiendo, o sea, ustedes ya le negaron, ustedes iban a censurar a Bartra. Yo soy Bartra. Perdón, a Martens, discúlpeme, congresista Bartra, ustedes la iban a censurar a Martens. Habíamos... Nos queda clarísimo que no la quieren y que además habían puesto ustedes y el Frente Amplio una moción de censura. No, 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 nosotros ni siquiera habíamos presentado la moción de censura. Sí, pero lo habían dicho, lo habían anunciado. Sí, pero ni siquiera se había presentado, el Frente Amplio tampoco. No, 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 no es un juego, es una realidad. No, es un juego perverso, porque una cosa es que si ustedes ponen el vocero oficial, ustedes a muchos de las voces fujimoristas y la bancada que sesiona con Keiko Fujimori a las 11 y 54 de la noche pone que la bancada ha decidido presentar la moción de censura, luego, señora Bartra, perdónenme, porque si no vamos a entrar en un juego absolutamente infantil e irresponsable, luego no pueden decir, no, nosotros no habíamos querido censurarla. No, yo no digo que no, lo que estoy diciendo es lo concreto y lo fáctico. No existió la presentación. Así es, y eso es tan cierto como lo que se está diciendo, especulando. Pero lo cierto es que no estaba presentada la moción de censura. Lo cierto es que no había papel, pero sí había la intención. El segundo, habíamos interpelado con dureza a la señora Marte, habíamos interpelado con dureza y habíamos tomado la decisión de presentar una moción de censura. Eso es lo fáctico y eso es lo real. Lo demás puede ser especulación de quien quiera pueda hacerlo como quiera que finalmente lo plantee. Pero usted, pero un segundito, no se moleste, señora Bartra. No, para nada. Usted, cuando se presentara esa moción de censura, usted iba a votar a favor de censurarla. Sí, señora. Usted es muy crítica, ha sido muy crítica de la política. Así es. Entonces, ¿dónde...? Y tengo válidas razones y las puedo justificar. Sí, otro día hablamos de la política porque además usted es profesora y tiene todo el derecho, además, y los juicios necesarios para hacerlo. Pero entonces, ¿por qué dice que por la cabeza de Marte se va a poner en riesgo a 130 parlamentarios? Así es, porque si nosotros estamos creando la figura de que hay la crisis del gabinete, porque es así, la crisis de todo el gabinete, cuando hay una crisis de todo el gabinete, que te lleve a la posibilidad de cerrar el Congreso en una segunda negación de voto de confianza, entonces estás interpretando de manera desproporcional a este artículo de la Constitución. Porque por la cabeza de un ministro, tú puedes poner en riesgo a 130 parlamentarios que están investidos del poder que le ha dado el pueblo a través de elecciones. El segundo principio es el principio... Pero, perdón, le voy a voltear... No, 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 perdóneme. Vamos a seguir desarrollando porque además usted es profesora. Soy abogada, ahora estoy hablando como abogada. Bueno, también es profesora y desarrolla bien sus temas. Permítame hacerle las preguntas como periodista. Usted dice por una cabeza, desde el Ejecutivo le podrían decir, perdóneme, el presidente soy yo, yo gané las elecciones, yo tengo la prerrogativa constitucional de querer trabajar con la persona que yo piense que es lo suficientemente profesional para que sea ministro. Ustedes no pueden decidir por mí, porque yo gané. Y este es un régimen presidencialista, no es un régimen parlamentario. Y eso es precisamente lo que le estoy explicando cuando hablo del principio de proporcionalidad. Por la decisión del presidente de mantener a un, como usted mismo lo acaba de decir, ministro no puede poner en riesgo a todo un gabinete que no ha sido designado, sino que ha sido también, igual que el presidente, elegido por mandato popular. Y esa es la proporcionalidad, no hay proporción entre la cabeza de un ministro y 130 parlamentarios y poner en riesgo, por lo tanto, esa elección. El segundo principio es el principio de coherencia. Si el premier Zavala toma la decisión de solicitar una cuestión de confianza para su gabinete, y se va caminando desde Palacio hasta el Congreso con todo su gabinete, y se sienta con todo su gabinete, está pidiendo la confianza para todos ellos. Y se está pidiendo la confianza para todos ellos. Y esta confianza le es negada por el Parlamento, no por fuerza popular. Le es negada por el Parlamento. Hay que recordar la votación. Frente Amplio y Fuerza Popular. El Frente Amplio y Fuerza Popular, y otros dos bloques que se abstuvieron. Así que... Ah, pero no, pues aquí... Así que... No, 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 por favor, aquí ganan los que votaron en contra, que son Fuerza Popular, los dos extremos, Fuerza Popular y Frente Amplio se juntaron. Ya. Y entonces... Entonces, ¿dónde está la coherencia de que si le has negado la confianza a ese gabinete, entonces puedan ellos cambiar de cartera? ¿Dónde está la coherencia? Pero ¿quién dice que pueden cambiar de cartera? De repente... O mantenerse en la misma. O mantenerse en la misma. ¿Y dónde está la coherencia de la Fuerza Popular que durante todo el debate estuvieron diciendo cómo es posible que Zabal arrastre a 19, que algunos son buenos ministros? O sea, ustedes antes decían que habían buenos ministros dentro de este gabinete. Yo lo creo también. Ya, pero ahora dicen que no. Que hay que ser coherente, consecuente y coherente. No, no, no. Yo no estoy diciendo que todos sean malos. Yo estoy diciendo que la decisión del gabinete Zabala, de Zabala, no sé de quién fue la decisión, o de sus asesores, de poner en riesgo a todo su gabinete y solicitar la confianza para todo su gabinete, es finalmente el que nos ha llevado a tener que hacer este desarrollo constitucional. Que es necesario y que hay que hacerlo. Y para que la decisión que se tome realmente sea aquella que sea legal y sea legítima, hay que hacer esta interpretación constitucional. O sea, es una interpretación auténtica como en los 90. No, señora. Es una interpretación constitucional, que es lo que se hace normalmente en el Perú o en la China. Pero en la Constitución no está escrito eso. Precisamente porque no está escrito es que hay que interpretarlo. Y esta es la interpretación que como abogada, y además esto es un derecho, es algo que se enseña en el primer curso de derecho constitucional, se entiende como lo que necesariamente se tiene que hacer para interpretar la Constitución. Y para interpretar... Principios y métodos. Para interpretar, ¿importan los precedentes? Sí, por supuesto, porque ahí tú estás frente a la interpretación histórica. Muy bien. Entonces hablemos de Anahara. Que es precisamente... Perfecto, hablemos de Anahara. Pero antes de eso le hablo de la interpretación histórica, que es precisamente la que menos se tiene que usar. Porque las instituciones no son las mismas en el tiempo. Si no, le preguntaríamos a los romanos por qué es que crearon y cómo es que se creó la hipoteca. No es así. Las instituciones van cambiando en el tiempo, por eso es que el método... Por eso le hablé primero de métodos y principios. El método histórico no es el método que deberíamos usar, es el menos usado. Hablemos del gabinete de Anahara. De acuerdo, pero del imperio romano han cambiado y ha habido... Así es, y se va cambiando, y se van cambiando permanentemente. Estamos hablando de la Constitución del 93. Ahora vamos al gabinete de Anahara. Sí. Ahí hay una cuestión completamente diferente. Porque a Anahara se la cuestionó por el tema de la Dini. Fue censurada por eso. Fue censurada por el tema de la Dini. Y el tema de la Dini dependía directamente de la PCM, de quien ella era cabeza. Por lo tanto, al ser ella la responsable de esa política que se estaba cuestionando y al habersele, por lo tanto, censurado, se tuvo que ir. Y tuvieron que renunciar todos. Renunciaron todos y hubo la posibilidad de que pudieran quedarse algunos en el gabinete Cateriano. Pero es completamente... No, de hecho, Cateriano fue ministro de Defensa y luego asumió el premio Ará. Así es. Pero es completamente diferente. Porque fue por una política atribuida a su sector, a ella. Completamente diferente a lo que ha hecho ahora el premier Zavala, que ha querido hablar de políticas de Estado, de todo su gabinete, y ha pedido la confianza para todo su gabinete. Eso no tiene precedentes. Por lo tanto, no podríamos compararlo con lo de Ana Jara, ni con ningún otro caso anterior, porque es la primera vez que ocurre. Y al ser la primera vez que ocurre, y al marcar esto, lo que pueda venir en el futuro, es que hay que ser muy serios al momento de analizar, que se analice, que vengan los constitucionalistas y que nos digan por qué, bajo qué métodos y bajo qué principios, los ministros pueden o no pueden quedarse en sus cargos. Muy bien. Entonces, bajo su hilo conductor, en la interpretación, esta interpretación... ¿Constitucional? Sí. Tiene... Que va a tener un efecto político, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. Ya. En la reflexión que ustedes están haciendo como bancada, ¿hay alguna dosis, le dan importancia a la gobernabilidad o la pasan por encima? Sí, 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 sí. Por supuesto. Y le agradezco profundamente la pregunta. Porque entonces me dice, dejamos el análisis constitucional y pasemos al análisis político. En el análisis político, que también es legal y también es constitucional y también reglamentario, existen las dos herramientas que ahorita estamos cuestionando. La herramienta de la cuestión de confianza y la herramienta de la censura. Y aquí vamos a hablar de una figura jurídica que se llama antinomia jurídica. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes matar a una institución constitucional por salvar otra. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que ha pretendido, creo yo, nuevamente, estoy hablando de mi interpretación, el premier Zavala, el ex-premier Zavala? Ahora, evitar esa censura, tan cierto es esto, que incluso dijeron que era así, y yo escuché a la señora Perestello hablar de esto. Y usted lo acaba de mencionar, porque ustedes habían anunciado la censura y qué importa que si se presentó o no, ese es un juego de palabras perversos. Lo hicieron para evitar la censura. Entonces digo, ¿vamos a matar la censura como herramienta de control político? O sea, significa que de aquí en adelante el Parlamento en general, no hablo de Fuerza Popular, porque, ojo, la interpelación y la censura son herramientas de control político de las minorías y están diseñadas precisamente para que las minorías puedan ejercer este control. Nunca más van a poder interpelar y luego censurar a un ministro. O sea, ¿qué importa si hay corrupción? ¿Qué importa si hay mal manejo? ¿Qué importa si hay incapacidad? No podremos volver a censurar a nadie porque entonces nos hacen cuestión de confianza y entonces disolvemos el Parlamento. ¿Eso es buscar gobernabilidad, Milagros? ¿Realmente cree que el Ejecutivo, porque estamos discutiendo esto ahora por decisión del Ejecutivo, y en eso hay que ser claros, han sido ellos los que han querido entrar a esto, lo que sí yo le llamaría a ella, tomando sus palabras, juego perverso. Ellos han querido hacer una demostración innecesaria de fuerzas e innecesariamente estamos ahorita en una crisis política que tienen que resolver y espero que resuelvan con absoluta responsabilidad porque aquí, sí, ya. Volteamos la página. No podemos hacer antinomia jurídica, no podemos eliminar una figura constitucional para salvar otra. Tenemos que preservar la censura porque tenemos que preservar la gobernabilidad haciendo uso de las herramientas de control político. Presido la Comisión Investigadora Lava Jato y estamos trabajando de manera bastante esforzada. Hago mi reconocimiento público a todos los miembros de esta comisión que se están realmente sacrificando para poder encontrar la verdad y lo que encontramos es corrupción, corrupción y corrupción como un flagelo que ha socavado todas las estructuras del Estado. Sin herramientas de fiscalización y control político, la corrupción va a seguir haciendo de las suyas. Además, gobernabilidad va a haber cuando hagamos realmente un equilibrio y un balance de poderes sensato en el cual cada poder del Estado ejerce el rol que le corresponde y entonces en ese balance sea el pueblo el que gane porque finalmente tanto el presidente como su gabinete designado como el parlamento nos debemos al pueblo y tenemos que trabajar para ello.